Con un protagonismo imprescindible en la sociedad, son los jóvenes pilar importante a los diferentes frentes socioeconómicos en el municipio Granmense de Niquero. Para analizar el rol y aportes de las nuevas generaciones en la producción, los servicios y las esferas sociales, se efectúa en este costero territorio la Asamblea Municipal Duodécimo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Temas como la formación de valores, la atención al universo juvenil en centros de estudio y trabajo, el funcionamiento interno de la organización, los movimientos juveniles, así como los aportes de los pinos nuevos en medio del complejo escenario económico del país, formaron parte de los debates de la cita más importante de los jóvenes niquereños en los últimos cinco años. Incentivar la juventud especial de que siempre busquemos alternativas que conlleven a la producción cada cuarto de su cierto trabajo, pero que cita esa motivación. Sabemos que hay carencia de recursos, pero la motivación es fundamental que es el resultado. En base al mejoramiento del desarrollo local de nuestro municipio, pues trabajamos vinculados fundamentalmente en los proyectos de ciencia e innovación, vinculados para el mejoramiento fundamentalmente del sector agropecuario de aquí del municipio, donde trabajamos directamente con los campesinos, vinculados también desde nuestras aulas con los estudiantes. Como parte de un consultorio médico de familia, a pesar de que tenemos la existencia de el club de adolescentes, tratamos de incorporar jóvenes logrando como tal una mayor intersectoralidad también en este sentido, tratar de que la FEM, de que la Bogotá C, de que la OCDE, la Federación de Mujeres Cubanas se incorporen a las actividades del consultorio médico de la familia. Hoy la reserva, la política adecuada en el territorio es algo que hay que seguir profundizando. La cantera está en todos acá. No podemos seguir pensando en traer cuadro para la Unión de Jóvenes Comunistas, que no salgan de los secretarios generales de los comités de base. Con la presencia de autoridades del partido en la provincia y el municipio, además de representantes gubernamentales y de la Unión de Jóvenes Comunistas del Comité Nacional y de Granma, en la cita se significaron los retos de la vanguardia juvenil de esta localidad sureña a favor de la continuidad de la Revolución Cubana. La vanguardia de la juventud cubana en Niquero debe buscar métodos atractivos que motiven a los jóvenes a integrar sus filas y potenciarlas, a utilizar nuevos espacios políticos de trabajo y estudio, otras opciones que promueven el sano disfrute, incluso vinculadas creativamente a las ya mencionadas. Durante la Asamblea Duodécimo Congreso de la UJC en Niquero, se eligió el nuevo Buró y Comité Municipal de la Organización Política y fue elegido como su primer secretario, Leodani Machado Aguilar, joven con una trayectoria sobresaliente desde la base en la Unión de Jóvenes Comunistas en los municipios de Niquero y Medialuna. Asimismo, se reconoció el desempeño de Yarianna Corrales Núñez, quien culmina sus funciones como primera secretaria de la UJC en el municipio, y de Leidis Vargas Céspedes, cuadro del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, que dedicó más de una década al trabajo político de la organización en Granma. Fue esta la sexta Asamblea Municipal Duodécimo Congreso de la UJC en Granma, citas que reúnen a jóvenes destacados de cada territorio previo al encuentro provincial de los jóvenes de esta región suroriental. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.